Hoy, la Universidad del Magdalena escribe una página en la historia de este municipio. Como también ustedes, hoy escriben una página en la historia de la Universidad del Magdalena. El compromiso por llevar la universidad al territorio sigue firme en Unimagdalena, que se trasladó hasta el municipio de Pelaya, en el Cesar, para celebrar la ceremonia de graduación del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades. Encantada porque a mi edad, 57 años, me siento maravillosa. Realmente es una segunda oportunidad que me doy. La Universidad del Magdalena nos da esa oportunidad y hay que aprovecharla. Una experiencia mágica, una experiencia que no fue fácil. Se metió pandemia, tocó ver clases en los andenes, en las terrazas de amigos que me prestaban el internet. Pero bueno, hoy estoy disfrutando las mieles. 62 estudiantes de las modalidades virtual y a distancia se titularon en siete programas académicos de las Facultades de Humanidades y Ciencias Empresariales y Económicas. Estoy orgullosa de todo el esfuerzo que ha hecho la Universidad del Magdalena para traer todo el programa a las regiones, tanto Aguachica, Pelaya y demás municipios. Muy feliz porque hoy culminé mi carrera, gracias a Dios, pues con mi bebé a bordo. Un logro compartido en familia como el fruto del esfuerzo y la dedicación. Ahora somos ya profesionales. Agradecer esta inclusión de parte de la Universidad. La Universidad del Magdalena, con el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar, continúa cumpliendo las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2030, expandiendo su oferta académica para favorecer un mayor acceso a la educación superior.